Endesa Siempre nos ha gustado impulsar la experiencia del cliente y no hay mejor manera también que apoyar a otras empresas para que lo puedan conseguir. Bueno, para Endesa supone un reconocimiento por los años que llevamos desarrollando la experiencia del cliente. Intentamos que la propuesta de valor sea en general diferencial. Ya las metodologías tradicionales de experiencia del cliente le añadimos el reimaginar un poco el Customer Journey aprovechando la transformación digital. Nuestro consejero delegado Raúl González ha impulsado en los últimos 20 años un proyecto de transformación en la compañía en el que el cliente se sitúa como el centro de nuestra estrategia que pasa por escuchar, conocer, observar y desarrollar medidas para sorprenderle y para conseguir cada vez más fans de nuestra marca y conseguir sorprender a nuestros clientes y fidelizarles en nuestra casa. Como ellos, creemos que la estrategia del cliente tiene que estar en el centro de toda la estrategia de la empresa. Bueno, en Altadis creemos que el primer cliente al que debes convencer de tu propuesta para llegar al éxito son los empleados. El empleado es la primera muesca en la cadena de valor en la que tú puedes conseguir y motivar para conseguir un éxito. Son los que van a impulsar y los que van a hacer que realmente tus iniciativas sean de éxito. Así que creemos fielmente en este tipo de iniciativas. Pues básicamente con mucha ilusión, implicando a toda la plantilla, básicamente porque la gente, lo que ha sufrido en Bankia, ha sido una transformación anímica enorme y esa transformación anímica ha hecho implicarles y comprometerse mucho con el cliente. Este evento es sobre la experiencia de cliente, lo que es muy importante para todos los individuos aquí en España y en todo el mundo. Y hemos encontrado este evento muy relevante para apoyarlo. Estamos de la empresa de la experiencia de cliente. Pues este reconocimiento la verdad que es maravilloso para nosotros. Significa que a lo mejor hemos hecho algún buen trabajo. Y bueno, aunque yo creo que el premio es para todas esas empresas que están apostando por una tecnología como la nuestra, que como decimos es algo tan humano como decir oye, gracias por ese buen trabajo que están realizando sus profesionales y que bueno, han sido valientes en poner en práctica esas políticas para mejorar la experiencia de cliente. Para nosotros los clientes y los consumidores están en el centro de todo lo que hacemos. Entonces tiene todo sentido estar en este evento y patrocinando el evento. Yo creo que para nosotros la clave del éxito es ser fieles a nuestros principios y el principal de ellos es tener una obsesión por el cliente. Todo lo que se refiere a la transformación digital y a la transformación hacia una empresa orientada al cliente con el Customer Experience, digamos, como reto fundamental requiere de una sponsorización de la alta dirección. Bueno, pues yo creo que para mí lo más importante es que os habéis acordado de nuestra marca, que es Lorien Merlin, y que la vocación más importante que tenemos precisamente es la satisfacción del cliente. Uno puede estar pidiendo que la gente se implique con la experiencia del cliente, con la satisfacción del cliente y que el CEO no lo haga. Entonces el CEO tiene que ser la primera persona que lo representa. Gracias. 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 Gracias.